Tyron Guerrero. Tyron, ¿qué ha cambiado entre Tyron Guerrero que vimos con los Marlins y el Tyron Guerrero de hoy? Bueno, yo creo que ha cambiado la acción de brazos. Estuve trabajando mucho con Miguel Valdés, perdón, la acción de brazos. Lo que me ha mantenido más constante es lo que es el Release Point y me siento mucho mejor ahora. ¿Cuál rol tendrás con Chivas? Bueno, tendría que llegar allá y ganarme mi rol, no, pero más o menos digo yo que debe ser al finalizar el juego, eso del 7-8. ¿Cómo te has preparado con Miguel Valdés para ese rol que tú tendrás en Chivas? Me he preparado muy bien, en realidad me he preparado súper bien con Miguel. Me ha enseñado muchas cosas, tanto mental como físico. Trabajamos el físico bastante, estamos trabajando fuerte, como le digo, la acción de brazos que me ha enseñado. Me ha mejorado muchísimo, me ha elevado también mucho la confianza, ya lo puedo ver en lo que es las prácticas de bateo en vivo que he hecho en los Live DP. Me he sentido muy bien y bueno, esperamos llegar allá a Japón y hacer las cosas muy bien. Me dicen que has tirado una recta por encima de 105 millas por hora. Sí, tuve la oportunidad de hacer eso y bueno, espero seguir tirando esa velocidad, por más que todo la velocidad del control que tengo ahora me ha ayudado muchísimo y con eso he podido conseguir la oportunidad de ir a Japón. ¿Podrías romper el récord de Chapman este año en Japón? No sé, no sé, Miguel dice que sí, que pueda que lo rompa, pero bueno, vamos a ver a pasar el tiempo, a ver cómo nos va con eso. ¿Será una meta eso para ti este año? Bueno, sinceramente no es una meta mía como tal, pero sí están dentro de las metas mías. Ok, Colombia gana la Serie Caribe este año, los Camiones Barranquilla. ¿Podríamos ver a Tyron Guerrero en la Liga Colombiana el próximo invierno? Sí, fue algo muy interesante, me siento muy contento porque en mi país más que todo ganó la Serie del Caribe, me siento muy contento y me encantaría ir a jugar a Colombia y representar a Colombia en una Serie del Caribe. Gracias a ti. Gracias a ti.